Pareja renuncia al Hexatlón, Estados Unidos. Dona González y el Vaquero deciden renunciar. ¿Se van juntos porque están pensando en un nuevo proyecto? ¿O cuál es el verdadero motivo de la salida de ellos dos? Amigos y amigas, tenemos tema de video. Y es que estuve investigando sobre este tema que me llama mucho la atención. El día de hoy es sábado 28 de octubre del 2023. Y pues me encontré mucha información interesante. Y es que resulta que al estar investigando a la quinta eliminada que pues sería Raquel Berquer. Me encontré más información de gente asegurando que Dona González se irá después de eliminar a Raquel Berquer. De hecho se irá junto con el vaquero Kelvin Oerrentería. O sea, recordemos que ambos actualmente están lastimados. Bueno, ella sí ha estado compitiendo, él no. Ella sí se ve que ha tenido dificultades, de hecho todavía trae vendajes. Y obviamente no está al 100%. Pese a que está participando, pues no está al 100%. Por lo tanto, se espera que ellos renuncien al hexatlón o algo así. Tienen su justificación de que están lastimados. Por lo tanto, producción no puede intervenir si uno de los dos quiere irse. Recordemos el caso de Chuy Almada. Él estaba lastimado y quiso irse para tener una mejor recuperación. Y este Briadam Herrera, él quiso quedarse, pese a que tardó mucho su recuperación. Actualmente ya está participando. Entonces, no es que tengan libre decisión de irse cuando quieran. Simplemente es si no se sienten al 100% y hay justificación. Y hay exámenes médicos que pues respaldan de que están lastimados. Ellos pueden irse para tener una recuperación sana de sus respectivas lesiones. Por lo tanto, esto podría ser cierto. Tanto el vaquero como Nona González podrían irse juntos de la competencia. Porque ambos están lastimados. Y bien, pues yo creo que aquí lo que muy probablemente suceda es que los doctores determinen que uno o el otro ya no puede continuar. Y por lo tanto, la otra persona decidirá irse junto con él o ella. Por ejemplo, si le dicen a Nona que ya no puede continuar, pues el vaquero yo creo que se pondría triste y se quisiera ir junto con ella. Mismo caso con Nona. Si el vaquero le dicen a los doctores que ya no puede continuar, Nona pedirá su salida también. Siendo así, pues dos personas que se estarían yendo al mismo tiempo. Obviamente por el cariño que se tienen y porque si continúan es porque uno al otro se dan ánimos. Y esto probablemente le gusta a producción. Pues si por algo ha habido pues armonía entre comillas, entre rojos y azules. Armonía entre muchas comillas porque pues no lo hay. Pero creo que si no estuvieran ellos de por medio, si no estuvieran Nona, pues tal vez hablando con sus compañeros que pues no hay que buscar problemas. Igual el vaquero con sus compañeros, pues tal vez esto ya se hubiera salido más de control. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de que se van ellos dos? Ah, y a lo que me refiero es que le conviene la producción porque a lo mejor ya no habría intermediarios y pues las polémicas aumenterían más. Y bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que Nona González y el vaquero se vayan de la competencia? Esto no está 100% confirmado, pero vengo a hablar de este tema porque investigando por internet me di cuenta que muchas personas lo están asegurando. De los spoilers donde yo investigo no dice absolutamente nada sobre esto, pero no dudo que se haya filtrado esta información de alguno u otro lado. Recordemos que en internet hay muchas fugas de spoilers, muchos que pues hablan de lo que sucede en Hexatlón y pues por eso hay que estar al pendiente en todas partes. Y bien, pues de momento ha sido todo de mi parte. Espero que te pase yo con tu like, comentario, suscripción y activando la campanita de notificaciones. Porta atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!